Tú no me puedes votar, loca. Claro que puedo. Yo pago las cuentas, bambam. Oye, ¿tú ya te olvidaste quién te ha traído hasta acá? Yo me traje sola. Yo soy el talento. Yo soy la que tiene millones de sabrinators. Tú sin mí eres un muerto de hambre que no sabe hacer nada, solo estar con flaquitas, nada más y gastar su plata y hablar como retrasado. No me arremedes. Entonces, haz algo útil en la vida. Sirve para algo. Necesito la canción de la maldita sirena. Anda, ¿qué esperas? Abre la puerta. Apúrate. Rápido, abre. Vaya, hasta que llegó el rey. Tengo una sesión de fotos y voy a llegar tarde. Así que vamos. Me limpias toda la casa, incluido los baños, bambam. Y es importante que se remostra todo de una vez. Quisiera mostrarle la proyección de números. Una composición suya vale mucho más de lo que usted se imagina. Si usted coge una canción para mi orquesta, yo podría darle un buen adelanto. Ah, mire, mire. ¿Qué le parece? Acá no me puedo concentrar bien. ¿Qué le parece si vamos a la cafetería mejor? Te invito un postre. Gracias. ¿Me ayudo con algo? No, no sé. ¿Mi cuaderno? ¿Mi cuaderno? No tengo un cuaderno. No tengo todas mis composiciones. Ya aparecerá algo. Busquemos tranquilos. Sin mí tú no serías nada, Sabrina. Y pronto me lo vas a reconocer. No entiendo. Yo estaba allá, ahí vine, tomé agua. Acá está. Ya ves, le dije que iba a aparecer. No sé en qué momento llevaste ahí. A cualquiera le puede pasar. Más bien vamos a la cafetería para conversar tranquilos. Café y azúcar es lo que necesita. Gracias. 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 Gracias por ver el video.